¿Quieres taparme? ¿Quieres taparme? ¿Quieres taparme? ¿Quieres taparme? ¿Quieres taparme cuando salga? Al menos 7 disparos se escucharon en Miraflores en la noche durante un juego de Villar en medio de lo que parecía una trifulca, de lo que han indicado ha sido una pelea que ha terminado con consecuencia de una persona herida que se encuentra además con pronóstico reservado y este sujeto que estamos viendo allí de polo más claro que saca el arma y termina disparando contra su acompañante porque lo que indican es que llegaron ambos a jugar Villar en este bar Molly conocido a Miraflores en la calle Berlín. Todo esto luego del feminicidio y su secuente suicidio que ocurrió a unas cuadras apenas un día antes, 24 horas antes, en un restaurante mejor dicho. Carlos Medina está siguiendo este caso de la comisaría de Miraflores a trasladar hasta la de Irín, que es donde ha llegado también este sujeto y cuáles son los detalles que van saliendo sobre la noticia porque la misma está en desarrollo. Carlos, queremos escucharte concretamente qué es lo que está pasando tanto con el que disparó, con el gatillero que ha terminado disparando siete veces, varias de ellas contra su acompañante y luego cuando ya la gente empieza a salir despavorida había dos personas, dos señoritas que estaban viendo y siendo testigos de toda esta escena tremenda, pero en otros ambientes de este bar Molly había otros clientes, otros comensales que estaban también degustando y han tenido que salir corriendo, despavoridos, huyendo para salvar sus vidas y este sujeto seguía disparando incluso con el local vacío. Luego lo que indican es que el sujeto de Polo Sur, este personaje que terminó ha herido, por sus propios medios acudió a la comisaría y la policía ha logrado atrapar minutos después a esta persona que como lo mencionamos lo llevan primero a la comisaría Miraflores que está al costado de la de Pincry, Miraflores y posteriormente ha sido conducido a la de Pincry donde se encuentra ahora mismo. ¿Qué es lo que está pasando en Miraflores? Es lo que se preguntan los vecinos también. Ahora, lo que ha trascendido al menos el día de ayer es que se trataría de extranjeros. Vamos a precisarlo, 36 años es lo que indican en la edad de esta persona, de este personaje que vemos que sin reparo alguno dispara a ultranza contra su propio compañero. Carlos Medina entonces tiene más aristas de esta misma historia que pone la piel de gallina, ¿no? Que a uno lo estremece porque nadie está libre, ni siquiera dentro de un bar jugando billar. Carlos Medina en Dirincry, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buen día. Tremendo lo que ha ocurrido, claro, está en el distrito de Miraflores, pero ya a esta hora de la mañana Benito Grafagnini, de 30 años, de edad y de nacionalidad británica, se encuentra ya aquí en el interior de la Dirección de Investigación Criminal y pues lo cierto es que va a permanecer todavía detenido. Tenemos entendido que en horas de la tarde incluso se va a brindar una conferencia de prensa sobre lo que ha ocurrido, pero lo que nos han podido brindar ya a esta hora de la mañana, información de primera mano, nuestra fuente nos indica que en el interior de este local, pues este sujeto habría intentado desaparecer el arma de fuego. Se han encontrado las partes incluso regadas en algunos espacios de este local y que esto, digamos, complica aún mucho más su situación legal de él, porque una vez que se ha podido registrar este ataque en contra de este hombre con el que estaba jugando una mesa de billar, pues ahora también se suma el hecho de que él haya querido desaparecer el arma de fuego que dicho sea de paso no se ha confirmado y tampoco se ha negado la información en cuanto a si se trataría de un arma de fuego de balas de goma. La policía está investigando, es por eso, a esta hora de la mañana y que las partes de este arma de fuego fueron puestas a disposición ya de la Policía Nacional para poder, digamos, iniciar las diligencias correspondientes y poder sacar, digamos, a través de huellas digitales lo que tendría en realidad estas partes del armamento, porque no está completo, son solamente partes de ese armamento que se han encontrado, se han hallado en el interior de este local y esto definitivamente agravaría mucho más el estado legal de este ciudadano británico que a esta hora permanece aquí en la sede de la Dreamtree. Exactamente, Carlos, y eso explicaría información importante de la que hace a esta hora de la mañana, porque explicaría la tesis policial en donde se manifiesta que la persona de azul, la víctima, por sus propios medios, sale del bar y corre a la comisaría, que está bastante cerca también. Entonces mucha gente se pregunta, ¿cómo una persona baleada puede hacer eso? Lo que está indicando, Carlos, es que hay una versión en donde se manifiesta que las balas serían de goma. Serían, está la noticia en pleno desarrollo, las investigaciones dentro de Dreamtree, pero igual es tremendo, ¿no, Carlos? La gente en Miraflores, sean de Miraflores o de otros lugares que llegan allí, ayer nomás estábamos dando esta noticia terrible de un feminicidio, ahora de esto que sacan un arma, por más que es un arma de goma, a la hora que está la zozobra o no, ni siquiera piensa en eso. Vas a continuar allí, lo sabemos, Carlos, con esta conferencia, pero has tenido, además, tú un patrullaje intenso en madrugada y otras noticias también. Así es, Julio.